El programa de fortalecimiento familiar es quien atiende, quien asiste a niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración de derechos. Básicamente es el órgano administrativo de la ley de protección de la NIES dentro de la provincia de Río Negro. Normalmente intentamos reunirnos una o dos veces al año, como mínimo. Nos gustaría que fuera más, pero la tarea no nos lo permite. Y en estos encuentros provinciales socializamos cómo estamos a nivel provincia, cuáles son las problemáticas que más están acuciando, cuáles son las nuevas problemáticas en materia de NIES que van apareciendo y la complejización de las mismas. Entonces pensamos en alternativas de resolución para esas problemáticas. Y especialmente en esta oportunidad estamos abocados a la reforma del Código Civil. Mucho, muy marcadamente, la violencia familiar, la negligencia, el abuso sexual infantil, conflictivas adolescentes, clásicas, digamos. Lo que pasa es que ahora ninguna de las problemáticas se ve en estado puro. Bueno, creo que ni ahora ni nunca, ¿no? Pero ahora se ha complejizado especialmente en la última década. Ya no se presentan de forma pura, porque en realidad si estamos trabajando, entramos por violencia familiar, aparece entrecruzado por algo de consumo, de sustancias, puede aparecer algo de negligencia. Digamos, uno sabe por dónde entra, pero nunca con lo que se va a encontrar en el seno. Y siempre se comienza interviniendo sobre uno de esos síntomas para tratar de llegar a donde está el núcleo del problema. La primera instancia es trabajar con los adultos responsables de esa familia, con los niños de esa familia en relación con esos adultos. Y en caso de ser necesario, adoptar las medidas de protección pertinentes hasta tanto la familia pueda hacer ese núcleo contenedor del niño. O cuando esa familia, digamos, surge a partir de todo el diagnóstico, de todo el trabajo realizado, no va a poder hacer ese cambio que necesita para contener a sus hijos. Bueno, se toma una medida de donde el niño es separado de la familia y se, a través del Instituto de la Adopción u otras medidas proteccionales, se puede proveer, no suena mal, integrarlo con una familia. No necesariamente su familia sanguínea, sino una familia, que es lo que el niño necesita y cuál es el derecho que debemos proteger, crecer una familia.